Markelia cuenta con 18 kilómetros de litoral para pasar un rato agradable en familia en donde destacan sus playas la bocana las peñitas barra de tecuanapa playa la tortuga entre otras al mismo tiempo familias pueden disfrutar de palapas lanchas y restaurantes cuya comida es a base de frescos pescados y mariscos arturo gonzález gatica alcalde de markelia invita a que visiten estos lugares lo primero que hemos estado trabajando es la capacitación con la gente que es prestadora de servicios para que precisamente den una buena atención al turismo nuestro turismo se basa en un turismo nacional pero bueno estamos impulsando ahí a través de los medios de comunicación al turismo internacional este son playas hermosas playas vírgenes que de alguna manera se interesa como parte de los atractivos que cuenta markelia son sus tranquilas aguas hoteles restaurantes con especialidades de un rico huachinango a la talla langostas y cocteles de mariscos que dejan un buen sabor de boca tuvimos la presencia en nuestras playas de casi al 90 95 por ciento eso nos indica que la gente está prefiriendo estas playas porque hay tranquilidad hay una buena gastronomía hay un buen sazón y además hay muy buenos precios el municipio de markelia se localiza en la región costa chica a dos horas de la ciudad de acapulco víctor manzanares rumualdo radio y televisión de guerrero y y y y y y y